Señor Ariel, Cordillera tiene mucho atractivo, ya por su situación de los, el que tiene un lago, arroyos, bueno y todo eso va sumando a lo que ya usted tiene aquí, ¿cómo se llegó esto acá? Bueno Cordillera se destaca hoy día por todas sus actividades turísticas, turismo y hotelería de, se está potenciando, de rancho gusta mucho y tiene muy buena cabida entre todas las personas, amende que es un turismo económico y muy, muy bueno. Todo está atractivo, ya usted sumó acá un fuselaje, ¿de cuánto kilaje debe tener todo esto? Bueno el Fokker 100 vacío, tiene 39.500 kilos. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo te hizo ese trabajo tan grande? Bueno nosotros adquirimos eso de una empresa, desarmamos en la plataforma norte del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, hicimos un gran trabajo de logística, un despliegue de logística enorme, lo montamos en 7 camiones especiales, en 7 transportadoras, hicimos el deslocamiento un día domingo cuando temprano, muy temprano para evitar el tráfico, y con el apoyo de la policía caminera, una cuadrilla de andes, policía nacional, ambulancia y todo lo que conlleva a mover maquinaria pesada, ¿verdad? Hasta que llegó aquí y luego la parte logística exigió de que tengamos otra grúa aquí que lo iba montando por parte, ¿verdad? Con los mecánicos de aviación, con los especialistas, hasta dejarlo en todas las condiciones óptimas, seguras, ¿verdad? Y como si fuese que no haya pasado absolutamente nada en el avión, toda la parte interna está absolutamente íntegra, el sistema de ductos de aire acondicionado, cables de electricidad, electrónica, iluminación, Todo eso está en condiciones para dar un ambiente real. Tenemos proyectado hacia fin de año mover todo el avión, como es un simulador de vuelo, para simular actividades de turbulencia, de viraje, etc. Esto va a tener movimiento, ¿verdad? Va a tener movimiento. Fíjense usted y tenga un poco de relación de esto que va a estar como si fuera que está uno en el aire, ¿verdad? Como si fuese que esté volando, ¿verdad? Está volando, ¿verdad? Con programas informáticos que simulen una actividad de vuelo, una actividad de turbulencia ligera, mediana. El proyecto está a cargo de una empresa local, a cargo de técnicos locales y es solamente tiempo para que tengamos esto funcionando. Fíjese, nosotros presentando el programa ahí con la turbulencia, todo este atractivo es muy importante porque hacen diferente, y hacen un plus que tenga esto para venir a un restaurante, la parte gastronómica, lo que tenemos en cordillera. Y bueno, esto es una vista diferente y bueno, Descubriendo el País tiene el privilegio y las imágenes, por supuesto, para toda la teleaudiencia, don Ariel. Así es, Descubriendo el País. Vamos a las actividades de la Cooperativa 30 de Agosto. En efecto, la Cooperativa 30 de Agosto Limitada está iniciando las gestiones para la construcción de un salón de eventos que beneficiará a sus asociados. Arquitecto Augusto Rojas Rolón, encargado de la obra, el Salón de Eventos Imperial, aquí en la Cooperativa 30 de Agosto Limitada. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, un placer y una gran responsabilidad ser el arquitecto para la construcción de este salón, que va a constituir un ejemplo de avance y de progreso de toda cooperativa. Así mismo, este es un día muy histórico en el calendario de nuestra institución, pues hemos apostado a realizar esta obra como parte de un arquitecto profesional de la familia, un socio de la cooperativa y eso nos enorgullece y por sobre todas las cosas nos llena de satisfacción, porque es para una comodidad de los señores socios y socias que permanentemente acuden a nuestra entidad. Así que realmente estamos muy contentos y Dios nos ayude para que tan pronto tengamos que disfrutar de ello. Cuéntale a la teleaudiencia el desarrollo de esa construcción. Bueno, ahora comenzaremos por la parte actual, que es la parte de estacionamiento, que va a ser desmontada, porque lo que es el techo, la cobertura de lo que es el estacionamiento, se va a usar para el techado del salón en sí, es decir, se va a reutilizar todo lo que se tiene y nuevamente, por supuesto, va a quedar en perfectas condiciones el estacionamiento en planta baja y el salón multiuso va a estar en planta alta. Presidente, ¿algo más que quiera comentarle a la teleaudiencia? Bueno, solamente agradecer a los socios y socias que han apostado en darnos un mandato en la asamblea que hemos realizado en marzo y ahora esto lo estamos haciendo realidad y con el compromiso de seguir haciendo obras y dando cumplimiento realmente a lo que ellos se merecen. Así que muchas gracias y que Dios nos ilumine y tan pronto tengamos que disfrutar de ella. Leche Trébol sin lactosa. Recomendada para personas con intolerancia a la lactosa. Es líquida, semidescremada, con vitaminas A y D para que disfrutes de todos los nutrientes de la leche, ahora sin lactosa. Además, es más liviana, mucho más liviana y de fácil digestión. Leche Trébol de fácil digestión sin lactosa. Otro producto de la línea Vida Sana Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Descubriendo el País invita a gobernadores, intendentes municipales, a los responsables del gobierno nacional y a los empresarios a mostrar sus comunidades, departamentos y sus empresas. No solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello, esperamos su comunicación por SMS, WhatsApp o directamente su llamada a la producción 0981 404515. Y a los compatriotas residentes en el exterior, les invitamos a que nos sigan por la www.rpc.com.pi Ya volvemos.